¡Oh! ¡Oh! ¡Muyo, está calor! ¡Muyo, está calor! ¡Muyo, está calor! ¡Muyo, está calor! A gente va a comenzar en 3, 2, 1, ¡pum! ¡Fala, galera! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo ótimo? ¿Todo de belleza? A gente va a transmitir ao vivo do Dio Janeiro Brasil Por respeto a este lindo país, estoy hablando portugués Mas ahora que voy a trancar a español Porque español es nuestro idioma y México es nuestro país Entonces, estamos juntos, gente Porque ahora, español es nuestro idioma y México es nuestro país También Argentina y Estados Unidos Pero, Racita, les presento rápido Aquí tengo al equipo de Brandon Moreno Y su equipo de management y de managers A unos minutos, en media oreja, se van a hacer el último entrenamiento Antes de el último pinche danzón Rojito, Macio, Jason, Jacob Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Bueno, Jason, vamos a comenzar con ustedes ¿Cómo se siente la última danza entre Brandon Moreno y Figueiredo Número 4, con esta hermosa vista ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo se siente la atmósfera aquí en Brasil? Ha sido una gran semana hasta ahora Creo que Brandon se ha parecido muy bien Y, más importante, estamos haciendo mucho divertido como equipo Estamos realmente disfrutando el momento Ha sido un proceso largo de dos años Y, más importante, estamos documents Estábamos haciendo esto Y, más importante, estamos felices Para ponerse un ¡hidro! a la cima, a todos los que no saben sobre tu historia. ¿Cómo es para ti tener a Brandon Moreno fighting por la primera vez against the same guy y estar en tu gestión? Todo esto con Brandon ha sido realmente un sueño, para ser honesto. Nosotros firmamos a Brandon en 2019 cuando se fue cortado por la UFC y no hubo muchas oportunidades para el roster de flyweight, para hacer un trabajo en el sport. Para llegar a la círcula y ver lo que Brandon ha hecho para la división y mantener la división alive y conseguirnos en estas grandes oportunidades y en estas grandes cartas de pay-per-view. Es increíble. Me encanta el puerto que Brandon está liderando en el sport. Eso es muy bueno, Jason. Felicidades por lo que estás haciendo para Latinoamérica y todos los mexicanos y todos en la división hispanica. Ahora están peleando, haciendo sueños de los que van a ser porque eres una agencia de gestión. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo la gestión? Desde 2009. ¿Cuántos peleas tienes en el UFC Rooster? Creo que 100. ¡Ay, cabrón! Fíjense ustedes, la agencia de management con más peleadores activos en el UFC es Iridium. Jason es el presidente, pero hay un cabrón que habla español y que anda por todas las ciertas. Está riendo de seguro y ya sabe que está hablando de él. Jacobo, ¿cómo estás, cabrón? ¿Cómo se siente trabajar para Iridium? Y estar viendo que Brandon Moreno está unos cuantos días de dar ese último danzón, la última bailanga. Pues mira, carnal, la neta, estoy muy agradecido de estar trabajando con este equipo, con toda la banda, con Jason, mi jefe, es como mi papá, la neta, me ha enseñado mucho en este negocio y estoy muy emocionado, carnal. Este tiro va a ser algo de belleza, yo sé que Brandon va a ser su jale y no, estoy muy emocionado y agradecido de estar aquí. Es tu primera vez en Brasil, nos tocó coincidir, Raza, en la banda del aeropuerto aquí, decía que si unos años antes hubiera pensado que iba a estar trabajando a un nivel tal alto, ni lo imaginarías, ¿cómo te sientes por primera vez en Brasil? Sí, carnal, la neta, pues como digo, agradecido por cada momento que llego a estas cosas, a ver diferentes países, que me ayuda mi jefe, que es como te digo, yo siempre lo veía viajando por todo el mundo y yo siempre sabía, yo un día voy a ir con él y vamos a ir por todos lados, sí, no, aquí me tiene y gracias a Dios que estamos... Vean la panorámica, mostremos aquí la panorámica donde estamos en el piso 17 de este lindo hotel y parte de este equipo es clave ver la gente que diario se parte la madre con Brandon, la gente que presta su cuerpo para que entrene con él sin pasarse lanza porque lo lastima pero tampoco sin panochar porque luego se pone muy suavecito, el macio y el rojo carnalitos, ya habían estado en el podcast pero ahora no hay putazos, ahora no están nomás de invitados, ¿cómo se sienten? Llegó el momento del último anzón, mi querido Macio. Chido mi Víctor, la neta es que como tú dices, este es tu mismo podcast pero ahora otra versión, ahora estamos haciendo otro tipo de jale que pues ahora sí que es estar con Brandon, apoyarlo en la preparación y pues estar con él al 100 carnal, tiro arriba, esa es la chamba ahorita que tenemos y pues como todos saben él pues ya está listo, ya estamos en las últimas y pues nada, ya con ganas de que también ya cierre este episodio con Davison, ya es alguien a quien no queremos verle la cara y pues nada, yo sé que mi carnal está en otro nivel, yo lo observo y yo lo veo como ahora en la mañana estaba respondiendo las preguntas que le hacía la prensa en el día de medios y no hombre, o sea, la manera en que él estaba bajando los balones me refiero a como estaba contestando las preguntas es algo pues donde tú te das idea de lo que él trae en su cabeza la concentración el estado mental o sea, cómo él viene mentalmente al tiro y creo que eso es algo que juega un factor muy importante en una pelea de este calibre para la mejor empresa de artes marciales mixtas del mundo la cuarta pelea con el mismo sujeto o sea, algo histórico y ver de la manera que Brandon maneja todo carnal para mí es solamente el entendimiento para mí es eso que él está en otro nivel mental y no se diga pues físicamente cómo trae todo este juego a la mesa yo lo quiero ver el sábado ya como es de verdadero el bebé asesino mi rojito sabemos que Brandon está representando a un país está representando a México pero tú fuiste adoptado por el tricolor verde, blanco y rojo carnal cómo se siente ser un argentino parte de este grande proyecto y esta grande familia no solo Brandon representando a México pero yo creo que es más por toda Latinoamérica o sea lo que logró él como el primer mexicano se refleja en toda Latinoamérica porque los países son los chicos que hoy pelean en MMA en Latinoamérica luchan todos por el mismo sueño y Brandon está representando eso para todos y sí se puede como dijo él sí se puede y la verdad que yo que los conozco desde 2015 2016 me adoptaron me adoptaron como uno más de su familia hasta hablo ya como estos cabrones ya veníamos en el elevador y se subieron unos argentinos le digo es de Argentina voltea a la señora se le quedan así como cabrón y si no es que ya tiene acento de mexa 24-7 juntos trató de absorber todo de aprender todo de ellos y como hizo Maso ya está en otro nivel Jason conozco para crecer y evolucionar y adaptarse y eso será el diferencia de la diferencia en el sábado cuando llegamos a la mano. El mindset es siempre más importante. La física es difícil, la técnica técnica, pero la mentalidad es muy importante. Lo que tú y yo hablamos antes de la podcast sobre ese aspecto. No solo en Brandon, ¿cómo te sientes con Jacob, con estos chicos y todo el equipo? ¿Es there una vibe que transmite a todos? Yo creo que todos están en el mismo espacio en el mismo espacio y en el mismo espacio. Sé que en esta semana, la frase que estoy usando para mí mismo es mi chin up. Para mantener mi chin up, porque muchas veces estás trabajando en tu teléfono y tu chines estábamos en tu teléfono y tu chines estábamos en tu teléfono. ¡Oh, es muy interesante! Estas disfrutando estos momentos porque trabajas una vida para esto y es muy raro en este sport que tienes que tener una rivalidad, ¿verdad? Como un Tito Chuck o un Anderson Silva Chelsen y yo nunca sabía si hubiera uno en mi vida como manager. Solo quería ayudar a otros. Y para tener esta oportunidad con Brandon este fin de semana, quiero elegir todo el tiempo. Solo quiero estar presente y divertirme con todos mis amigos. Esto es mi familia y quiero disfrutar de esto porque creo que 20 años de ahora vamos a hablar sobre lo que hicimos en el HISTORY en RIO. ¿Has mencionado algo muy importante que es mantener tu chin up? Porque el teléfono, toda la información que tiene que estar con más de 100 luchadores en el UFC rooster. No puedo ni imaginar cómo busy tú eres, pero ¿Has compartido eso? ¿Has tratado de hacerlo antes de llegar a RIO? Como, ok, voy a ser más enfocada de todo el otro y no enfocarse en el teléfono? Lo que pasa es que el chino es lo que me llevó aquí, ¿verdad? Justo trabajando, trabajando como un perro, trabajando, trabajando, trabajando. Es difícil. Pero a veces necesitas apreciar tu cuerpo de trabajo, ¿verdad? Sí. Y esta semana estás aquí. Necesitamos divertirme con mis chicos, necesito disfrutar de esto, necesito disfrutar de esto. Man, mira esto, esto es increíble, ¿sabes? Desde donde he llegado, nunca pensé en un millón de años que estaría aquí. Así que estoy tratando de divertirme y disfrutar de esto. Además, Brandon se alimenta de eso, no es un luchador que tiene que ser serio. Si Brandon está disfrutando, vamos a ganar. Oh, eso es genial. Necesitamos estar todos en un buen espíritu y Brandon se ejecuta de eso, eso es su energía. Jacob, tú eres como que un backup de Jason, ¿ok? Para que Jason pueda estar con la barbilla arriba, chin up, necesitas gente, necesitas un equipo confiable. ¿Cuántos años tienes y cómo se siente tener un papel tan importante? Porque es una responsabilidad muy cabrona, que te pasen tanto jale y responsabilidades. ¿Qué se siente, carnalito? Cuéntanos. Pues a mí, carnal, la neta, como te digo, siempre agradecido. Porque es una bendición de tener este jale, de tener responsabilidades que tengo, que ayudar a la gente, a servirles, a estar parte de su carrera. Estos trabajan 27 horas al día, trabajan cada día del año y pues no, aquí a servirlos. Y como te digo, carnal, siempre agradecido a Dios por mi trabajo, por mis amigos, por mi amistad que tengo con ellos y ellos me enseñan mucho en la vida y ojalá que yo les esté ayudando a ellos y a mi equipo también. ¿Cuántos años tienes? A 27. Ahora di 24-7. 24-7. Es que dijiste 24 horas al día. No, extra overtime. Le agarran el chivo porque de repente pocha a mi carnal, pero habla muy buen español. Y hablando de estar al 100, Macio, ha de estar bien cabrón que te lesiones o algo. Y no, pues hoy no puedo entrenar aquí, no puedes decir que no porque realmente el nivel que entrenas por un chingo de años y ahora con Brando específicamente, ustedes tienen que estar activos y está prohibido lastimarse. ¿Eso está bien cabrón o qué? Sí, pues es algo difícil de controlar porque quien conoce el deporte, la disciplina sabe que envuelve muchísimo contacto físico, expones un chorro las coyunturas, rodillas, codos, cuello, la espalda, o sea, todo el tiempo entrenando, si estás entrenando con alguien que no sabe, en realidad es cuando realmente corres el riesgo de lastimarte, pero pues como nosotros ya tenemos largo tiempo trabajando, creo que ya conocemos los cuerpos, de las maneras que se mueven y como tú dices, en especial en estas semanas, estas dos últimas semanas que estuvimos trabajando con Brando, hay que tener mucho cuidado a no lastimarlo, a chocar las cabezas, que se vaya a cortar, o sea, y al mismo tiempo como tú dices, no ser flojo en el entrenamiento, darle algo para que él chambie y sienta esa sensación, más o menos a lo que va a estar ahí a la hora de chambiar, pero es eso, nos conocemos también que no hay riesgo entre nosotros y pues eso, creo que el riesgo viene más cuando viene alguien que no conoce bien el sistema o no nos conoce bien y ahí es cuando corre riesgo, pero entre nosotros pues es un círculo pequeño de calidad y todos jalamos igual para el frente, todos chambiamos y pues eso es lo curada, eso es lo que mantiene la vibra positiva y como dice Jason, eso es lo que alimenta a Brando, ver a su equipo contento, él está contento, o sea, lo hubieran visto hoy en la mañana en sus medios haciendo sombra, bromas, o sea, ese es el Brandon que queremos porque sabemos que ese es el Brandon que conecta al otro Brandon que queremos, no, al que se va a subir a hacer garras el sábado. ¿Tú cuántos años tienes lejos de la familia de Argentina y encontraste ahora esta otra familia, mi querido Rojito? ¿Cómo está esa responsabilidad y también ser pues de los macucones ahí en el entrenamiento? No, obvio, como te decía, además sabes que también no nos lastimamos casi tanto porque el estudio que hizo Brandon de Figueredo ya lo tiene listo y nosotros también hicimos nuestro trabajo, entonces ya nos movemos igual, intentamos hacer las mismas cosas, siempre buscándonos imitar a la pelea y ya responde de la manera que tiene que ser, entonces siempre evita eso también y por ejemplo, Brandon también siempre en los derribos así nos levanta pero nunca nos deja caer en mal pedo, o sea, él nos cuida más, a veces nomás nos patea un poquito, pero está bien, sí, y lo lindo de esto que pues ellos me aceptaron a mí y es, yo siempre estoy en deuda, yo es una deuda que le pago con mi lealtad al 100 siempre, porque me aceptaron, estoy lejos de mi casa, estoy lejos de la familia, lejos de todo y llegué acá y pues me encuentro todos mis hermanos y la verdad que me siento como en casa, chingón carnal, qué buena historia que estás compartiendo y lo que estás sumando para tu país, lejos de ahí, pero eventualmente yo sé que vas a estar viniendo y mucha gente se habrá inspirada, que vea que si se puede llegar ahí donde estás tú, me felicito un chingo, Jason, how old are you bro? 38, 38, damn, how you get started as a manager, do you like MMA and then start doing, okay, you know what, I'm not going to put my own MMA agency? Yeah, I started watching MMA and I was training in MMA at Team Oyama and doing Jiu Jitsu with Jiva Santana and Jiva is kind of like a dad to me, you know, he really kind of brought me under his wing and helped me get into the industry a lot and him and Colin Oyama and they really gave me an opportunity to work with their team, you know, and Colin, not many people know this, he's actually an attorney, Colin went to law school. Oh. And so we kind of hit it off because I was in law school at the time and they kind of helped navigate, you know, MMA is rough waters and they kind of helped navigate me and I was young, I was 24 years old, they really helped me get my footing done properly here in the sport. What's your background for the people that are known in Jiu Jitsu, I know you train Jiu Jitsu all the time. Yes, I know, I love Jiu Jitsu, I'm a black belt under Jiva and yeah, no, it's an honor to be with him, like I said, he's really changed the out course of my life, you know, you meet someone someday and you know this, you have many students, they can take you down a different path in life. Did you went to the law school as well? Yes. 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 Did you finish in the green? Yes. Yep. Damn. You see guys, it's not easy to get a like the number one management agency in the UFC, but there's a background always and then, like you said, we come from the bottom, now we're here, just like the song, come on the bottom, now I'm here. What about you, Jacob, en español? ¿Qué estudiaste, cabrón? What are you studying? English, English. So the people hear you English. I went to school for, so I have my master's in business. I went to the same school that Jason went to, I graduated from the University of La Verne, my strength coach in college, I had told him, I was like, hey man, I want to go to law school and I want to be an agent. And he's like, I have the perfect guy for you to go work for. Oh. And he connected me with Jason. So he, Jason has a 951 area code number, which is Diamond Bar, which is two cities for me, which I grew up in Chino. So we grew up like super close to each other. His high school football coach was my high school football coach. Oh, there you go. My dad worked for the Sheriff's Department, his dad worked for the Sheriff's Department. So we had like a lot in common, but I remember calling him, I was on my way to work a shift at In-N-Out Burger at the time. And I said, hey, sir, like, can I just intern for you? He was in Mexico City at the time. I think when Humberto, Humberto fought and Cheeto, Cheeto was fighting or they were all out there. And I remember calling him and be like, how is this 951 number have a Mexican dial tone? The beep, beep. And no, we met at a mother's market like a week later. And I've, I've been here with him for five years. You see, you're showing up now. Your Spanish is, huh? No, it's good, but your English is perfect. And it's funny because he was saying that, you know, it's easy when you're in the United States and someone's trying to speak English. You go like, okay, go ahead, try it, try it. And we think that it's easy. Yeah. But now that he's in Brazil, he tried to speak Portuguese. He was angry and tap, 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 tap. I feel like shit for the people that I think that it's easy to try it. Yeah, yeah. I'm like Portuguese. Do you speak Portuguese or now? Le words very well. I speak really good. But a bit Ernesto also, pu te. I heard that they were walking on Copacabana in a weird place. We been driving all the direction, then Ipanema, Copacabana, we rode alongside all the direction. Corriendo for no getting alignment at a fair. What was your favorite place? Well, the Isaiah and the cried. ¿Qué les dice esto? Ese es un chiste intelectual. Se le pasaron bien. Sí, se la pasaron bien. Y bueno, ¿cuánto tiempo llegaron aquí antes, mi Macio? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Tenemos desde... Nos venimos como el día... Llegamos aquí el 9. Llegamos a Ipanema una semana y después nos movimos para acá al hotel. Estuvimos entrenando unos días en la academia del Dede Pederneiras ahí en Upper Gym. Tuvimos como un tatami ahí en la casa. O sea, la neta, todo ha estado bien chido, Víctor. Todo ha estado corriendo sobre ruedas. No ha habido ni un contratiempo, la neta. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Para llevar al campeón donde lo queremos tener. Y pues nada, que no se nos olvide... Sácate el tricolor, carnal. Sácate el tricolor, por favor, como representante. Que no se nos olvide que también estuvo al tiro bien machín Rivas. Que es de Ecuador. Estuvo haciéndonos el paro. Es un luchador de Ecuador. Sí, del Miami de Ecuador, de Manta. De Manta. A revés, a revés, canales. Miami de Ecuador. Ahí está, Dera. Ahí le haces el tricolor, racita. Hasta acá andábamos echando chingazos. Estamos en Brasil, pero orgullosamente representando el tricolor, la bandera mexa. Aquí con el macio. Vamos a coronar un rey. Vamos a coronar un rey en Río y no es precisamente carioca, es mexicano. Con todo respeto, raza, pero pues venimos a, vino a coronar. Mi rojito, estamos a ocho minutos de que se van a entrenar. Son las 5.52 aquí de Río de Janeiro. A las 6 se van a entrenar con el Brandon Moreno. Chingo, gracias por estar aquí. Un mensajito para la raza para despedirnos y se van a entrenar acá. Gracias a todos, por siempre, por el apoyo. Siempre la raza nos tira buena vibra. La verdad que lo quieren mucho a Brandon, es un ejemplo que tienen para seguir y pues síganlo porque sí funciona. Everything is said, Jason. You guys are about to go to the last training session from Brandon for the last dance. Yes. Anything that you want to tell to the Latin American people that follows you, that has a dream to make it to the UFC, to have a dream to have a good MMA management. What is for you to be in this moment right now? Like, la mero chingón de Iridium. You know, I think Brandon is the perfect example of it's not who's good, it's who's left. It's who can withstand all the adversity in this sport and not quit. And I think in the last year you've seen that with like Glover Teixeira, Charles Avera, Brandon Moreno, Dustin Poiré, these guys, they just stay in long enough to handle all the adversity the sport brings and they don't quit. And I think for anyone that wants to be a fighter in this business, you got to have thick skin. And you got to be able to wear a lot of adversity because if you stay in it long enough, the sport will reward you. Every time that I'm speaking about keeping the flame alive and not giving up, I give Chito Vera as an example. Let's give it a shout out to Chito Vera. I know he's really close to you. Yes, yes, I love Chito. Chito's fucking hammer. Chito actually brought Brandon to me. Oh, really? Oh, there you go, man. It's like, I mean, Chito, lo quiero un chingo a ese cabrón. Siempre que hay un ejemplo de mantener la flama viva y aunque vaya subiendo en el UFC, ya sea en los rankings o ganas dos, tres peleitas, hay algunas personas que yo he visto que se empieza a pagar la flama, ya tiran hueva, no quieren entrenar igual. El Chito es la puta excepción. Bueno, hay muchos que son así, yo sé que ustedes también trabajan fuerte, pero el Chito, la neta, que le mando un saludo a mi carnal. Hablando de Ecuador, tenemos ahí otro representante ecuatoriano. 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 Yeah, let's give a shout out to Chito Vera. Fighting on February the 18th, right? February the 18th, yep. That's a big, important fight. Yes. Is he knocking the bell not for the belt? We're gonna finish Sanhagen and then we're gonna wait for the title shot. There you go, baby. Chito Vera, un mensaje. Where they can find you, Jason, before saying goodbye so you can guys go to train with Brandon. My social media handles are JasonKHouse. You can say him for Twitter and Instagram. What about for Iridium? Iridium Sports Agency. There you go, I like the one, two, boom, boom, right, too. Jacob, ya te ha visto la racita, carnal. Muchas gracias por llegar aquí a hablar en dos idiomas. No, muchas gracias, carnal. No, la neta, El inglés le sale bien belga, wey. Siempre estoy muy agradecido de ti, carnal. Siempre nos apoyamos a todo, a toda la banda, wey. Y la neta, muchísimas gracias. Me da un chingo de gusto estar aquí con usted. Y tú ya sabes que eres familia. Contigo, contigo, dime contigo, porque tú ya me das amarrucón. ¿Dónde te encuentran en Instagram? Jacob Parga en todas las redes sociales. Jacob Parga, ¿cuál es que le metió inglés? Parga. O Pacas. O Pacas. O Pacas. O Pacas. Pacas, pero no de Aquilo, esas son otras. Mi Macio, la racita que no te conoce o que te está viendo apenas, ¿dónde te puedes seguir? Macio Fulen, ahí está. Mi red social es la misma. ¿Y que truénelos? Pues el sábado truenan los cocos y, pues, un disputed, un disputed. Un disputed. Van por el indiscutido, mi rojito. ¿Dónde te encuentran a ti, carnalito? People Rojo UFC. Ahí me ven. Y sí, vamos. Va a venir, va a venir con el cinto así. Cuesta encima. Le va a quedar grande porque ahora está bien flaquito, ¿no? Le va a dar una vuelta, pero sí. A llevarle a comer bibis. ¿En el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? ¿El de la bata blanca? ¿En el centauro? Ay, Víctor, güey. Es un chiste interno, güey. Víctor, yo siempre sé ese chiste, güey. No mames. Bata blanca, raza bata blanca en Río. Hey, Jason, thank you so much for your time, brother. I know you guys got to go train with Brandon Moreno. Cabrón, este gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperen este episodio especial desde Río de Janeiro. Gente, muy obrigado por la confianza y la torcida para los mexicanos aquí en Brasil. Ahora a gente va a continuar con Mice Fest. Mice Fest, más bora, más paja. Vámonos, Riqui. Gracias. Hasta luego, carnales. Hasta luego, Víctor, güey. Aquí vamos. Un episodio especial, este vlog del UFC 283. Vamos saliendo a Río de Janeiro, Brasil. Vamos a volar del paso a Houston. Houston, Río de Janeiro. Y les vamos a ir contando cómo está este rollo de este viaje, racita. En la pelea de Brandon Moreno. Pues va a estar chido una semana afuera. Y en nombre sea de Dios, que tú salgas chido one camera machín. Les vamos a ir contando el viaje a través de... ¡Vámonos, Riquis! Este es todo el equipo del podcast. ¡Ay, güey! Está pesadita esta, güey. Vamos a grabar un episodio allá. En la plaza. El equipo móvil del Mastery Podcast TV. Llevamos un pop-up. Que es el logotipo. Micrófonos profesionales. Audífonos. ¡Ah, está pesada! Está pesada. Ahí está el traje. El traje para andar para pirrín. Y la maneta del Tori también que está aquí. Conmigo va como siempre. ¡Vámonos! ¡Vámonos, galera! ¡Ah, ya conversó con el portugués este perro! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, Jiquis! ¡Vámonos, Jiquis! Bueno, racita. Ahí los vamos. ¡Vay, conejito! ¡Vay! Llegamos al aeropuerto del Paso, Texas. Como les dije, aquí en Houston. Houston, Río. En Río tenemos como parón. En Houston quedó dos o tres horas. Tres horitas de escala. Pero aquí lo bueno. Ahí, güey. Está por acá. Está de huevo traer tanta pinche maleta. Esta, la verdad, está bien pinche. Ya nos asocemos de dos maletas y nos vamos más tranquilos. Me cagan los vuelos tan largos como el de Houston a Río, pero ni sex. Hay que hacer lo que hay que hacer para sacar la papa. El Paso, Houston. Ahí va la cabalación. ¿Cómo tenía el clavecito? Llegamos a Houston. Primera parada. Estamos en proceso de empezar a hablar puro portuguerra, ¿sabes? Pónganse truchas. Avión, tren, Uber, rotera, de todo nos vamos a subir en este viaje. Parecido al aeropuerto de Paritos. Una parada técnica antes de subir al vuelo. Una coronita, un hamburguesón y unas papas y una corona para subirme medio pernal. Ah, sí puedo dormir. Salud. Estamos consiguiendo un corte de pelo para Brandon allá en Brasil. Un compa que tenemos allá que se la sabe todas, todas. Lo que quieras en Río. Filipe. Ahí, Filipe. Listo. Logramos cambiar el asiento. Me ha tocado en medio. Está bien culero. Pero el Tor y la máquina se encargó de cambiar la ventanita. Y aquí vamos, raza. Río de Janeiro, Brasil. Diez horas de vuelo. Medio pedernal porque me chingué como cuatro o cinco coronas. Pero a gusto. Agustín, nada. Vamos a ir a tocar la portugués, amigo. La cabala, la cabala para que se porte bien el muchacho. Avión grande. Es como iba a aerobús, pero está chido. Vienen algunos peleadores ejecutivos del UFC en el mismo vuelo porque coincidieron de Las Vegas, Houston y aquí en Poragent. Nosotros del paso. ¡Hey! ¡Hey! Hasta atrás como los huevos de los marranos. Está hablando que le iba a ganar a alguien y me chingaron a mi hijo. Aquí tenemos algunas series listas para el camino. Gracias. Ah, espérate, el traje. El traje lo de ahí. Y ando bien pedo. Ya se me ha enviado mi traje ahí en la verbia. Oh, tranquilo, cuando te estás ganando todos los pinches. Disculpa, amigo. Fica tranquilo, amigo. Se está agarrando todos los pinche lugares este huey. Chíñelo. Ese huey pinche pasado de verga. Agarró como seis lugares, güey. Y esto es Business Class, Raza. Para los que no conocían el Business Class, es aquí. Al Tori. Sí, sí. No puede estar nomás de camarógrafo, güey. Puta, me estoy meando. Borrados, noces. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! MVP, baby. MVP, baby. Ah, no, agarré mi gorra de MVP, güey. Te la agarro. Empieza la transformación. Diez horas de vuelo. Diez horitos de vuelo. ¡Listo, no me veo! Nos vemos pronto, Raza. ¡Puncho, papi! Nos vemos pronto, Raza. Diez horas de vuelo. Llegamos a Rio de Janeiro, güey. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es Brasil Pasamos migración Perfect timing ¿Cómo se va? Víctor, este es Vicky Hola, bienvenido Hola, bienvenido ¿Está bien Tori? 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 Está la bandita ya Empezamos a marcar territorio Amear territorio Más que pinches españoles Están dando un putero Todavía sigue ahí Están bien puñetas Vamos a saludar a Filip Filip Este cabrón nos cuido cuando vivimos aquí Tori y Jormes Y viene para La Necta de corte de pelo y lo que se presta ¡Aaí dos nossos! ¡Aaí! ¡Bien! ¡Alecidado, hermano! ¡Fale ahí, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la preparatoria de la América famosa! ¡Vamos a hacer todas estas fiestas de género! Todas las veces van a empatar las fiestas de género ¡Vamos a hablar de room service de corte de pelo! ¡Room service! ¡Ya está! ¡Room service de corte de pelo para campeón! ¿Qué pasa, carnalito? ¿Cómo estás? ¿Llegamos a llegar o qué? Acabamos de llegar ahorita. ¿Cómo estás? ¡Buenos días, hermano! ¡Haz algo por este cabrón! ¿Cómo trae el pelo? ¿Habrá el español? ¿Habrá el español? ¡No! ¡No! ¡Haz algo por el portugués! ¡Ya sé, hermano! ¡Puedo cortarme el cabello! Todo tuyo, carnalito de confianza. Porque si no, te cortan el cuello. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde, hermano? Sí, con vistita al mar, hermano. Con vistita al mar, hermano. ¿Cómo estás hablando, Moreno? ¿Dónde, hermano? Te desasciendes. Te está viendo el Five-Wear. ¿Dizaste bien pelado, güey? Pues, ¿qué haces? Cada punto y sesión de entrenamiento aquí, güey, estuvo como cuatro o cinco libros. Sí, güey, güey. Estas de haber pasado, güey. ¡Uy! La semana pasada andaba ya bien bajito, güey. Y como tres días comías ahí, güey, un pinche platón. ¡Oh, qué rico! Eso estuvo chingón, güey. Estuvo muy rico. Que te aclimates chido. Y ahorita me la pedo, ya no puedo, pero... ¿En cuánto andas ya? Ahorita amanecí en 34. Ay, con madre. Mañana 33, miércoles 32 y... Una diurita y luego. Bueno, hoy es martes. Entonces, miércoles 33. No, sí, miércoles 32. ¿Ya? ¿7 libras, Fogota? Larguísimo. Easy money. Easy money, ¿no? Y te sientes, te ves bien, te ves fuerte. Te sientes muy chingudo. Está bien. No, ya somos dos. No, ya somos dos. No, 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 no. Hablando de mensajes positivos, le voy a platicar de alguien que me gustaría mandarle un mensaje, que es el que sueña ser como Julio César Chávez, Brando Moreno. El Brandoncito Moreno pelea el 21 de enero en Brasil. Va por la cuarta pelea por el campeonato. Y él, hasta la última pelea, no sé si la vio, ganó una patada al hígado. Sí, sí, la vio. Entonces, usted tiene siempre el famoso ganchito al hígado. Pero Brando Moreno le vamos a mandar aquí un mensaje en el canal. Sé que estás en Río de Janeiro y te va a mandar un mensaje aquí el gran campeón mexicano de explicación. ¿Qué le podría decir a Brando Moreno, campeón? Decirle que le eche muchas, muchas ganas y muchos cojones que nos tiene de sobra. Pero sobre todo, si quiere ganar para mí, en lo particular, le voy a un consejo. Este chinglano. Tiene que salir a noquearme de mi hija. Porque va a pato ajeno, va a ser difícil que le dé una edición ahí apretada. Entonces, si ajusta, si aprieta y no deja que él hacer su pelea, va a ganar. Eso, chingada más, va a la pato ajeno. El mexicano, él sueña con ser lo mismo en el MMA, obviamente, guardando las proporciones que le digo. Ni volviendo a hacer la humanidad, va a haber otro culo. César Chávez ya avanzó mucho la tecnología. Ya no hay forma de regresar a los en ese entonces, que era más difícil. Pero él viviendo en su día a día, como estamos en la actualidad. Tiene una oportunidad, fue el primer campeón nacido y crecido en México. Y de Tijuana también es recitado, ¿no? Qué chingado, güey. Eh, qué chido, güey. Güey, nunca lo he podido conocer, güey. O sea, hacíamos un poco ahora. Güey, lo estuve contando de Víctor eso, güey. Le dije, güey, de tantas veces que el Brandon... Y de Tijuana, güey. No, pero vamos a hacer lo posible, güey. Ahí se mandó un necrito, güey. Ya te va. Pone la recitado, esto está bien verga, güey. No mames, puede salir al pinche. A ver, Tori, ¿no crees que te trajeron a pasear, güey? ¿No crees que te trajeron aquí a que... Con Ramón, guacha. A que veas la pinche playa, güey. Eh, eh, eh. Te pones al tiro, perro. ¿Quién es el señor Barriga, güey, era? Señor Barriga, Kiko. Kiko, güey. La chilebrina, el chabón. El pinche chabón te quedó, güey. Ahí está. Es el medio metro. Me ha estado el canal, ¡Vaga! Son da recitado. Es el medio metro, es el medio metro. ¡Apájame! ¡Vamos a morrer! ¡Vamos a morrer! Ahora Globo, Brasil, Brasil Globo. Muy bien, Brandon, respetuoso, tranquilo, el otro va a ir vinculando como siempre. Nosotros listos para grabar ahorita con el equipo, un episodio especial de Master V Podcast TV en el piso 17 de raza. Cuérense como corre el agua por acá. A unos ricos stories. ¿Qué pasó, Michelo? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? En cuatro peleas. En la cuarta nos animó, mirar los ojos. ¿Qué hizo? ¡Ulomo! Último entrenamiento de nuestro programa en campeón mexicano, la MMA, Fernando Moreno. Nos tuvimos permitido estar aquí en un partido. ¡ printing de kinderen en selenoo 20. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah we coach no se vayan porque no me tocan con la joya y este wey sabe listo y chingalo jacob chingalo jacob pura lucha el primer moloto que sabe YOUadinem chingalo jacob chingalo jacob asi aun si vende en que camerario y rivedard la primera jugaken no se puede jalar wad wad 20 segundos para que pueda jalar w cannon 10 ¡Vamos! Cápolaro, que es la técnica Cápolaro ¡Vamos! ¡Eso, eso, me pasó! ¡Matea, matea! ¡Matea, atea! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Camorra, le doy el pinto! ¡Ah, cabrón! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Muy fácil! ¡Vamos! ¡Cambia reglas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Tranquilo! ¡Sí, güey! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Uno! ¡Half-sides! ¡No! ¡30 segundos! ¡Pero les doy los grandes! ¡Ey! 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 ¡La corte de jamón, güey! ¡Oh! ¡Se va a hacer! ¡Se va a hacer! ¡Se va a hacer! ¡10 segundos! Tiempo. Tiempo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Dos. Tres. Ahí está. Toqué espalda. Viento para acá. Ya se rindió. Ya se rindió. Dale es campo, dale es campo. No, no. Putos tramposos. Es corto. ¿Qué pasó demoledor? ¿A la final o qué? Contra el Isi. Estamos en la final con el profe. Esta es estrategia. Está que me pone a la mano. Un plan, un champion, un plan. ¿Cuál es el favorito? Mira. Corre, 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 corre. Y de repente ya que se canse, pum, me explotas a la mano. ¿Ok? Muchas gracias. Palabras de campeón. Vamos a dar tiro. Vamos con todo. ¿Listo? Arrecho. cameo. Just got to, you know. Just gota do what you do to get free aises. Endes up your outs you army. Jetzt sont des luchadores. Fine, vice versa… Do not hurt there… Do not hurt this fucking guy. he's our warm up guy. It's goo nuestra구� Č�… we are gonna get pancakes here! ¡Muy thai! ¡Hey! 20 segundos, 20 segundos y nos aguanta Liddy Arrows Liddy Arrows Este cambia como medio segundo después ¿¡Tato bien, ofensiva bien! ¿Tienes que escapar? No, tienes que escapar. No, no, no. ¿Listo? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Escape! ¡Oh, oh, oh! ¡Escape! ¡Escape! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sentadito, sentadito! ¡Sentadito, sentadito! ¡Hands on the chest! ¡Cirvelo de chest! ¡Cantos defensas! ¡Cantos defensas! ¡Defensa point! ¡Ready, set, go! ¡Ah! ¡Y del golfitos! ¡Jack, Ad了, Trabajo! Mira, las pies, atacan los pies! ¡Viva, saca el pie! ¡Viva, lleva las pies cruzados! ¡Está padre-nueve de pescado! ¡Hador, одно, bien! ¡Vamos! 18 segundos ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿En la derecha o izquierda? ¡Izquierda! ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Cómo es lo que hacen por 100 dólares? ¿Qué güey? ¿Lo que hacen 100 dólares carna de no guacha? ¿ этих cenizas? ¿Ese cuesta en la derecha del canal? ¡Viva! ¿Listos? Estamos en vivo en Faipas Huah! 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 ¿Sí? No. ¿No? Hola, ¿no? No. No. ¡No! Ah, vamos a salvar, vamos a salvar, se rindió o no se rindió. Yo no vi no, eh, dice así, así te hizo la pierna. No, yo no vi, yo no vi. Es el juez, el juez, el juez. El juez, el juez, el juez, el juez. La data no está peado, güey. Eh, no está peado. No, se salió, se salió. No, iba. Iba. So, he got 14 on the first one, no, you got 14 on the first one, and 11 seconds on the second one, he had 18. So, you got to hold the palm over. What do you want? I'm going to go back. One minute. Okay. One minute. One minute, why? I'm just kidding. Because then you win. I hold them longer. You just got to hold them one more. 30 seconds. Hold them as much as you can. Let's put it all together. How long are you not finishing, hooks in? No, hooks in. Yeah, yeah, I got it. There you go. Come on, easy. Hands on the chest. Oh, hey, 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 hey. Hands on the chest, on the chest. You're not finishing. You're not finishing. Preparados, listos, fuera. No, 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 no. No cruces los pies, probé, no cruces los pies. Just a ver, just a ver. Casi, casi. Capita el ganache, probé, con lo que sea. Casi, casi. Tiene que se caiga en el codo. Tiene que se caiga en el codo ahí. Tiene que ser. que quieres? espalda o brazo pero el profe tambien lleva a ver aca de camara a ver la cinta es negra déjale la cinta la cinta azul la cinta azul la cinta azul no pedo porque son 100 para cada uno 50 yo se di el lugar 50 para el macho y 25 para el joya yo creo que si ganamos 25 y dejan a jacob jacob ya tiene mucho empago 25 para jacob saque el CL no mas y empiece nos cancelaron el evento carnal nos cancelaron la superfaida tenemos que empezar ahi la hacemos cuando se vaya si cuando se vaya todo busquemos a los que limpien la seguridad en este termino no hay perdedores todos ganamos todo esto fue planeado si todo esto fue planeado y tenemos aca los ultimo momentos sobre carnalito un saludo pueden mandar nomas de perinos un saludo echando el video para afuera se la comen entera cuídense muchisimo un saludo aqui cortamos y nos vamos a concentrar un saludo a ver Roberto la primera impresión de ver el Cristo Redendor de espalda esta bien bonito y me imagino que raro verlo vacio que cerraron para el evento si van a pasar imágenes tienen confesados verdad todos todos confesados todo bien ya uno de Roberto si dura 15 años la confesión si si tienen aqui especial ah cerrado especial para el UFSC es otro pedo esto no mas que hermosura una pantalla del UFSC a donde hemos llegado UFSC español estamos aqui en el Cristo Redendor en un evento especial para medios privados de UFSC fíjense como esta cerrado para los pocos invitados que tenemos la suerte de estar aqui estamos peleadores invitado especial también Roberto Martines y la vista mira nomas que vista tenemos por aca emision especial de Master Big Podcast este esta vista es impresionante que tal a todos les saluda Víctor Dávila y Santiago Ponsinibio en este evento especial en una de las siete maravillas del mundo en donde Santi a donde ha llegado UFSC de la Sátima Cielos Mixtas un evento privado en este hermoso lugar el privilegio de que hayan cerrado no mas que ni menos lo dijiste una de las siete maravillas del mundo el Cristo Redentor realmente es imponente lo tenemos aqui atrás nuestro hasta apareciera que saben donde está uno tres dos uno 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 desался dos 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 ¡It's time! ¡Pum! Pesaje oficial abierto al público. Venimos llegando aquí. Están atrás el mazo y el rojito. Vengan para contarles la historia. Aquí viene el Yanese Harinas, caras. Hoy es viernes. 5 a la tarde empieza el pesaje. Mañana a las 7 y media. Mañana es sábado 21 de enero, 2013. Empiezan los chingazos. ¡Venganse! En el Yanese Harinas. A ver, a ver, a ver. En el Yanese Harinas, mi carnal. Lo he hecho el huevo, ya listo. ¡Hola, banda! También es un rescatista. Se lo acaba de encontrar por allí. En un hotel. Siguiendo los clips de Jefferson Rescata, lo sigo hace tiempo y tuve el gusto de conocerlo. Ha rescatado 300 perros ya. ¿O cuántos? Van como 30 perros, pero cuentan como 300. Y no me mordió por seguir los consejos de este cabrón. Ah, bueno. Funcionó. Gracias a Jefferson. Un gusto. Le invitamos a un torneo que quiere pelear también. Le conseguimos un tirito. ¿Quién quiere ver a Jefferson? Le hace un tiro. Este es el backstage. Con acceso. Sí. Para que conozcan un poquito lo que se vive detrás de la cortina. El UPC 283. Ahorita están las preguntas y respuestas. Y a las 5 en punto empieza el pesaje. Ahí está Carlos Legazpi. Trabajando como siempre. Llevando la noticia. Toda la tiroteca. ¿Cuánto tocó producir? Sí. Tocó producir. Estás haciendo varias ruedas al mismo tiempo. Producir, hacer español, hacer inglés, hacer portugués, redes sociales. ¿Cuál es el hombre navaja suiza? Como le dicen. Poco. Ya es. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Sí, si ha podido. Estaba grabando este con un moco salido. Lo hiciste una vez. No tiene moco la concha. Mauricio Shabu. ¡Yay! 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 2, 4, 5 2, 5, 6, 7 2, 5, 6 2, 5, 6 2, 5, 5 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Apenas 7 horas a la noche! ¡Worlds 25! ¡Y después de desgracia, tenemos parado! ¡Jéssico Tratti! ¡Worlds 25! ¡Vamos! ¡播alles Bobijones! ¡1.7 for Cubans Boob. ¡Ahh! ¡Gracias por ver el video! 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 2, 0, 5, 93 kilos para Dolores de Sevilla. ¿Cómo se ve el ambiente brasileño? Se siente un poco más fuerte. La gente sí grita mucho el famoso grito de te vas a morir. Me gustó el discurso de Jamal Hill que dijo que a fin de cuentas todos nos vamos a morir. Entonces no están diciendo nada nuevo. Exacto, a huevo, a huevo. Un día más, carnal, un día más. Jamero ya se armó la machaca con el peso, era lo importante, que no se hagan ni un tiro. 15 peleas vamos a tener. ¿Ya se fue el piso de cara de mis huevos o qué? Si necesitamos un rescate mañana venimos bien protegidos. Acudo cachojo, acudo cachojo. ¿Cómo se ve el pesaje, Master? Estuvo chido, güey. Fíjate que vacionaron más a Figueredo de lo que esperaban. Pero es porque se transmite la vibra a los brasileños entre ellos. Está chido. Le hace falta a Brandon estar en territorio hostil, donde no lo vacionen siempre. No se puede evitar esto. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. Miren aquí, gente, todas las majas que tiene Gabriel. Oh, mas aquí, poja, vos... Es muy cargosa. A ver, me hable de Reyes. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Está ahí, Gabriel. Gracias. Para vosotros. Fala portugués para adelante. ¿Por qué bien? Yo soy mexicano. Me soy mexicano. Pero definitivamente te cuento todo. ¿Cuántos años para vosotros? ¿Cuántos años tienes? 11. Campeón brasileño, Panamericano, Mundial. Campeón en Abu Dhabi. Ahora baltón punkse en Estados Unidos. Europeo. Europeo. Y Abu Dhabi es igual. ¿Cuántos años? Desde 5 años que hace jiu-jitsu. A gente mora en una favela más peligrosa de Janeiro. El complexo de la maré. Y él es uno de los que se representan en un proyecto social de Maracauptín. ¿Cuántos años tienes? 11. Gabriel, un placer, mi hermano. Estamos juntos. Lo mejor para vosotros. ¿Estamos juntos? Un placer. 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 Estamos con Emi. Seguimos con Gabriel de este 2023. Ahí le vamos a mandar un apoyito. De poquito a poquito se va llenando el piquito. Apóyennos Rosita. Ahí lo vieron. Les da buena vibra. Quieren ayudar a ese niño. Vamos a poner su Instagram. Vamos a poner su Instagram aquí abajo. Tori. El encargado de la magia. El Instagram de Gabriel. Tío. 11 años. Campeón de todo. A ver a dónde llega el morro. Es la parte más peligrosa del Rio de Janeiro. Buscando sobresalir. Es lo más peligroso en Rio de Janeiro. Que créanme que sí. Sí. Sí está peligroso. Bastante. Pobre morro. Bueno, pobre no. Así les toca a unos nacir en cuna de oro. Otros venimos desde abajo. Así es que. Como le dije al güey. No hagas cosas. No hagas chingar malas. Continúa con tu talento. Para seguir tu sueño. Vamos a seguir. Hoy es el día de la pelea de Fernando Moreno. Llegó el sábado 21 de enero. 2023. Vamos a chingarnos un azaí. Un huevito con jamón. Crijoles. Y pan. Y regresamos a seguir estudiando el evento. El Torillo. Y listo. El llamado es a las 5.30 de la tarde. Las pelas empiezan a las 7.30. Las preliminares. Y la estelar. La cartelera estelar. 12 de la noche. O sea que hoy es jornada larga. Nos vamos mañana. Domingo a las 9 de la noche. Regresamos todos. Todo el personal del JV. Sigamos en el mismo vuelo. Irónicamente a Houston. Así es que les vamos contando la historia de este episodio especial de Master Pick Podcast TV. Llegó el gran día. Para la última danza. El último bailongo. El Tebrano Moreno y Devinza Tugeredo. Son las 4.58. Tenemos que estar en el camión en dos minutos. El pinche Santi está tarde como siempre. Ah mira. Aquí estamos entonces. Vamos. Listo. Vamos. Ferencial. Voy a tomar la foto. ¿Listo los Men in Black o no? Bueno. Es 12.83. Estaremos ahí narrando en vivo. Santi con Sinibio y su servilleta. Sí. Ahí sí. A ver la facha. A ver la facha. A ver la facha. A probar. A probar. A probar. Vamos con todo. Vamos con todo. Sin platejara porque ya. Siempre viene tarde. Vámonos. Ya es el último. Vámonos. Tiene un delay como de 3 minutos. Más o menos mental y físico como unos 10. De día sí 15 pero siempre llega. Llega tarde pero llega. Camina rápido hijo de puta. Con razón. Viene así como modelando. ¿Pierna? Sí. ¿Comiste? No, no. No es así. Pero desde hace el poste que me hizo mal. No pude comer todo el día. ¿Qué me la pasa? La paz. No. No, monitore. Raza. Los vemos más tarde. Pensamientos del Fight Day A ver, y nada, estamos súper felices Estamos más unidos que nunca Brandon está listo Y lo que está logrando este hijo de perra O sea, es algo que nadie hizo El primer campeón mexicano Y encima va a venir acá A territorio enemigo A arrebatarle de las manos El título del otro, así que Más felices no podemos estar, estamos en una misión Y es muy importante para nosotros, así que, enfocados O sea que estamos ya A unas horas de que Brandon Moreno Escriba otra página más De su legado y pues nada En mi cabeza No hay otro Pensamiento más que la victoria, carnal Si estás con alguien Apoyándolo, viendo el proceso No puede haber Otra idea, otro pensamiento En tu cabeza más que victoria Y eso es lo que vamos a ver esta noche En el UFC 283 Estamos Estamos demasiado contentos Demasiado optimistas Vamos a ganar Estamos súper confiados En que lo vamos a lograr Pues carnal Aquí estamos A noche de la pelea Estamos muy emocionados Ya listos para este momento Estoy muy orgulloso De Brandon En el trabajo que todo el equipo Ha hecho Capetío, Profe Héctor Trujoya Macio, Marce Toda la banda Estoy muy agradecido A ellos A toda la gente Y también a Brandon Brandon ha hecho Un muy buen campamento Y estoy listo Estoy listo para que Que veamos en la noche Y que se vea victoria Por todos los lados A todos los Del mundo latino Vale Ya como todos saben Brandon está preparado Está más que listo Ha hecho un trabajo muy fuerte Estuve en un campamento De él Y lo vi todos los días Que se esforzaba Se levantaba de mañana Y siempre pinchaba En el cinturón Y está listo para todo Ya sabes Brandon con todo Y vamos México Arriba Uff Uff Mira más Qué hermosura El octágono en espera Después de tres años Regresó al UFC Y vamos a estar sentados Justo De este lado En la salida De los peleadores Hay dos puertas Esa es la camarita Que nos van a grabar Con el intro Un chica marón loco Vamos afuera De la Inés Arena Para grabar El intro Del UFC 283 Bachen a los borruras Que nos pusieron Los compares Ahí atrás Para cuidarnos Porque agarra cita Y bueno Nos pusieron Dos borruras Estos cabrones Estamos llegando A la Inés Arena Galera Ahí está mi carnalito Vamos pinche brandón Vamos llegando Galera Estoy llegando aquí Estamos en el Inés Arena Cobertura Mastro y Podcast TV Estamos aquí Con mi carnalito Brasilero Felipe Ferreira Estamos llegando aquí Está la cara Necesitamos llegar A los puros putazos Vámonos ¡Brandón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas felicidades a ti, a tu equipo, al Perú Felicidades por este cabrón que va a llegar lejos Te invito todavía, cabrón Muy bien, muy buen trabajo, felicidades ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Cuál da para mí? Perfecto, gracias Les digo que tiene un delay Este cabrón, güey, como 30 segundos A veces Ya, ¿qué pensás de Brandon? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pensás de Brandon, pelotudo? Espectacular, hermano, histórico Mostró el corazón que tiene Muy feliz por Brandon, la verdad que es un honor Poder narrar una pelea de él, narramos las cuatro Muy feliz ¡Viva México, cabrones! ¡Ah! 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 Muchas gracias Carnalito Carnalito Let's get him in the hotel first Más que escrito, más que escrito Let's get him inside The war is over The war is over Finally The last dance It's clear Put a stamp on it Fuck yeah ¿Qué traes por ahí, papá? El keeper, papá Mira, pa' México Gente Ay, no más Hay que tener cuidado con lo que deseamos Porque Luego se les hace la realidad Querían que lo trajeran pa' Brasil, ¿no? Ahí está Cabrones, viva México Brandon Brandon es el mejor Ay, yo me mando los mensajes ¿Dónde es la fiesta? Brandon De dentro Yo me mando al baño con mi maquillaje Yo me mando a un maquillaje advancing Makeippo Bueno, a ver ¿Quién lo haces? No lo haces Lo haces Como no se ¿Qué pasa? Básame, básame A la vez Ahora sí, conseguimos Pase Cuervo Pase Cuervo en Brasil Para el campeón Dale un traguito así Pico de botella Para que todos agarren el poder del campeón Sí, un piquito de botella Para que todos agarren el poder del campeón El piquito de la botella Ay, piquito de la botella Bien Bien, bien, cabrón Felicidades, hermano Ah, pues va, va, que role, ¿no? Sí, que role, que role Que role Se borra, se borra Por el niño, por el niño Sí, sí, sí Por el niño, viene, viene Va, va, va Por el corte de pelo Por el corte de pelo Por el corte de pelo Eso, perro Por Maradona Por Maradona Por la copa, perro A ver, Muster Por el Brandon Este va por el Dano Moreno, carnal Sí, por México Y por la victoria Sí, pero... A ver, pasamos uno A ver, aquí por mi carnalito Vamos, dice Cuervo Dale, dale, tal vez no te voy a escapar Un segundo para que amarre Uno, dos Este va por el chingazo Al pómulo del Figueredo Cabrón Cabrón, parecía que te salía un intercambio Y alcanzaste a tocarlo bien valga Porque lo has tirado una vez Estirando el brazo del cabrón Y en eso estiras Estiraste el brazo Cabrón A ver, ¿con cuál fue? No, no, güey, es un pinche ganchazo Con la izquierda Sí, sí, sí Y después mira el otro Güey Ah, sí Con eso le da con este Después mira el otro ángulo Y ahí se agarra el ojo Mira, mira, mira Con todos los dedos le pegó Yo creo que le da el factor Yo creo que sí, ¿no? Ay, no, maravilla Nosotros estábamos del otro lado Rivas también Sí, arriba falta otra Porque no sale a la cámara Rivas también Vamos, crujo allá Let's go Más, más, más Más, más, más Más perro Bien, coach, chicos Stop, coach Stop, coach The secret weapon is right there Let's go Let's go It's the secret weapon It's the secret weapon Yeah, bien, cabrón Es bueno para la garganta A ver, mi Jacob Espérate, me ocupo de una canción Eso, cabrón Eso, cabrón Eso, cabrón Eso, cabrón Eso, cabrón Venga, las pacas Ah, cabrón Pacas Las pacas Las pacas Pacas, pacas Pacas Uno Más dinero Más patrocinio Ok, that's what Sigue, 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 sigue Uno Ese es uno Uno, jefe, dos más ¿Ese es dos? No, no, ese es uno Ese es uno Ese es uno Dos más, dos más Tres No, está bien No, está bien Está bien No, 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 no Pero, siga Un abrazo Un abrazo, campeón Eso, cabrón Eso, las pacas Van a volar Más, más pacas Muchísimas gracias Nos vamos a todo Está bien, verga, mi Jacob Cansado Cansado En el camión De regreso Salimos a las nueve Son las Cinco cuarenta y siete Se supone que a las seis Sale este transporte La mayoría de la raza Que trabaja palio Siba en el mismo vuelo A Houston Así es que A veces contamos El camino de regreso Este vean Que estuvo bien Bien chingón Cansado Listo que mi chelo Ready Ah, papá Contamos Que la pinche espalda Ay, me ando bien Cansado Vamos de regreso Coincidimos todos En el mismo vuelo Este vean Sigue cabeceando Puro cabeceando Ay, medio metro Toda esta fila Puro UFC, carnal Desde equipos De directores Arma octágonos De directores De directores De campeones Y el campeón Ahí vamos El niño El niño de oro Ay, medio metro Aquí veamos El Paso, Texas Aquí terminamos Recita con el vlog Esperamos que les haya gustado Como les pensamos Esta historia Del UFC 283 En dos semanas Me voy a Vegas Para Quien le guste Spivak Ahí les vamos a contar También este chido Al rato Gracias por el apoyo Master Pick Podcast TV Podcast TV Podcast TV Podcast TV Gracias por ver el video